Me llamo Blanca Lee y soy coreógrafa. Como María Grazia me dijo, quería que toda esta colección tuviera ese sabor andaluz. El flamenco es algo único realmente que tenemos, que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Coreografiar un desfile es algo muy particular, no es como coreografiar un espectáculo. Estamos contando una historia a través de una colección y la danza tiene que estar ahí para apoyar, para poner en valor aún más la colección. Me apetece enseñar la parte femenina y la parte masculina del flamenco, que son muy diferentes. Y a la vez me apetece ver la parte también masculina del baile femenino y la parte femenina del baile masculino. Abrimos el desfile con un momento muy fuerte, muy corto pero muy impactante con dos solistas maravillosos, el Guillo y Belén López, que es una bailadora que adoro. Yo por mi parte propuse esta apertura con zapateado, con percusión, una cosa como muy pura, muy flamenca. Y Michel Gobert y Alberto han ido definiendo los diferentes temas que se van a tocar. Me llamo Alberto Iglesias, soy compositor de música y he venido a Sevilla a participar con música en este evento de día. Estaba ensayando con la orquesta bética de Sevilla. También está tocando con nosotros Agata Simsevsk, que ha venido de Varsovia, y niño José Le la guitarra. Teníamos que hacer una selección de piezas que fueran emocionantes, que tuvieran un impacto inmediato con el público. Las canciones también de Rosalía, creo que combinan bien con esta música. El carácter cinematográfico del desfile, la conexión con España, con una identidad que aquí en Andalucía es muy fuerte, podían combinar con nuestra música. He hecho una colección de piezas que vienen de películas de Pedro Almodóvar. Me gustaría que fuera efectivo, que acompañara a la ropa de María Gracia. Ese es el reto, encontrar la armonía entre todo lo que está ocurriendo. Y al final, eso es lo que es bonito, es el trabajo en equipo y conseguir hacer algo todos juntos que sea muy powerful. Gracias.